Muy buenos días queridos seguidores del espectador, mi nombre es Adriana Costa, soy fisioterapeuta y estoy aquí para tener una rutina espectacular de pilates hoy jueves. Vamos a iniciar nuestro calentamiento con los pies alineados, alineación de pies, rodillas y cadera, recuerden por favor su lift, su scoop, el lift es la capacidad de elongarnos, de de coaptarnos, de crecer, de crear espacio articular en nuestro cuerpo y el scoop es la capacidad de activar nuestro abdomen de atrás hacia adelante y desde lo más profundo hacia la periferia. Muy bien, desde ahí teniendo en cuenta todos estos parámetros vamos a hacer círculos con nuestros hombros hacia atrás, tomamos ahí en un círculo y lo botamos en el otro. Inhalo, recuerden que yo me volteo en diferentes ángulos para que ustedes puedan ver la clase y las posturas desde diferentes posiciones y no perderse nada o equivocarse con respecto a lo que ven o creen estar viendo de acuerdo a la posición. Ahora vamos a ir atrás un hombro, luego el otro, el resto de nuestro cuerpo está estable, está activo, no está descuadernado, es decir no es un movimiento sin estabilidad, por el contrario es un movimiento aplicando todos nuestros principios de pilates que hemos venido enfatizando, me devuelvo, voy adelante, inhalo y exhalo. Cinco, muy bien, vaya conectándose con su concentración, con su capacidad de estar aquí presentes durante su rutina y descanse, muy bien, vamos a llevar nuestros dos hombros adelante, inhalando y atrás, abra su pecho y exhalo. Tome aire y exhalo. Saca joroba y saca pecho. Saca joroba y saca pecho. La lumbar no se mueve. Inhalo y exhalo. Tomo aire y lo vuelvo. Cuatro, tres, dos, uno y descanse. Quédese con sus pies alineados, va a decir sí con la cabeza y va a bajar exhalando. Recuerde que usted baja tanto como pueda, su coronilla se dirige al piso, si sus pies bajan y tocan el piso, maravilloso, pero hasta donde bajen también está muy bien. Scoop, contraiga su cadena posterior, suba y abra el pecho, vamos a hacerlo cinco veces. Inhalo y exhalo, baje. Inhalo, contraiga esquiotibiales, glúteos, para vertebrales, abdomen, dos, tome aire. Baje tanto como pueda. No deje su cabeza peleando, déjela caer arriba, contraiga, abra el pecho. Últimas dos, digo sí y bajo, exhalo. Subo. Subo. Muy bien. Baja la última vez y se queda abajo, al abajo, donde usted llega, el de cada uno. Deje caer su cabeza y desde ahí flexiona su rodilla derecha, extiende un poco más a la izquierda. Y cambia. Acá. Cambia. Acá. Cambia. 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 Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y sostiene. Se queda aquí. Una rodilla está doblada, la otra está completamente extendida. Cambiamos. Sostiene. La otra rodilla dobla, esta extiende. Regreso. Doble sus dos rodillas y suba vértebra por vértebra haciendo un gran scoop. Excelente. Muy bien. Van a pegar sus dos talones. Fuerza de un talón hacia el otro y las dos piernas también en una gran contracción. Recuerde su lift, recuerde su scoop. Vamos a poner las manos encima de nuestros hombros y vamos a hacer unas circunferencias gigantes, pero sin que esas circunferencias nos modifiquen la postura de las costillas o de la columna lumbar. Los codos contactan suavemente adelante. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y se devuelve. Cambia la dirección de sus círculos. Sus manos siempre encima de los hombros. Adelante. Acá. Tres. Dos. Uno. Y descanse. En la rutina de hoy, como les avisamos previamente, pueden usar una correa, un cinturón, un teraband rígido, fuerte, una pañoleta, una pashmina, una banda que sea fuerte y que les permita crear tensión. Puede ser elástica, pero dura, ¿no? No que haya elongación de la banda. Muy bien. Yo, en mi caso, voy a usar un accesorio de pilates que se llama core band, pero esto se asemeja perfectamente a una pañoleta o a una pashmina larga y rígida. Bien. Primer trabajo. Usted va a coger su tira, su pashmina, su cinturón, su correa. La va a templar. Digamos que el éxito de este trabajo es siempre que esté en una gran tensión basal. Hace su lift, hace su escudo y vamos con la banda muy templada a desencajar nuestras escápulas. Miren, miren por favor, un momento mi movimiento. Acá. Inhalo, bajo, clavo, cierro y desciendo mis escápulas, exhalo. Desencajo mi escápula o mis escápulas y regreso. Sus escápulas hacen este movimiento. Sus escápulas son sus paletas, sus homoplatos. Están aquí. Usted las libera, las deja abrir y salir, pero luego las baja, las cierra y las desciende. Eso es. Inhalo, exhalo. Listo, vamos. Se los muestro en posterior para que también se fijen muy bien el trabajo escapular. Mirenlo acá. Exhalo, inhalo. Los hombros muy lejos de las orejas y su coronilla muy larga hacia el techo. Vamos. Boto. Importantísimo que su cuerda o su correa esté muy, muy tensionada. Exhalo. Exhalo. Tensione. Ponga muy templada su cuerda. Bote. Tienes. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Se queda ahí. Que tiene que tener una gran contracción de toda su musculatura, del dorsal, del cerrato y de aquella musculatura adyacente a la axila. Yo le digo a mis alumnos, imagínense que tienen un termómetro de vidrio debajo de su axila y no lo pueden dejar caer. Lo tienen apretado y presionado con su axila. Y eso es lo que debemos hacer en este momento. Aquí, con mis escápulas muy estabilizadas, con una estatura de 10 centímetros más alta de la que tengo siempre porque tengo un gran lit, voy a llevar mis dos brazos al techo. Mis orejas quedan entre mis dos brazos. Acá. Y bajo. Exhalando. Bajo. Exhalando. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Me encanta decirles lo que no deben hacer. No modifico mi lumbar ni mis costillas para subir y bajar. O sea, este movimiento no sucede. Esto está súper estable. Estabilidad. Un fundamento y un principio importantísimo del método pilates. Solamente subo mis brazos inhalando y bajo. Exhalando. Correa o pañoleta templada, costillas y columna lumbar quietas. Tomo aire y boto. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Una. Y me quedo al frente. Desde ahí. Temprando muchísimo mi banda, mi pañoleta, codos hacia afuera. Como si quisiera empujar a alguien con los codos, los de coaptos, sin elevar los hombros en las orejas. Exhalo. Uno. Dos. Mantenga templada su banda. Los codos no doblan acá. Doblan acá. De coaptado. Se llama eso. Cuatro. Cinco. Seis. Cierro mis escápulas atrás. Siete. Usted no se mueva como un trompo. Eso lo hago yo para que me vea desde todos los ángulos. Seis. Siete. Ocho. Doble exhalando. Nueve. Diez. Muy bien. Y descanse. Deje sus dos brazos abajo. Ponga muy templada su tira, su correa y desde esa posición con unos brazos largos y una banda muy templada. Vamos a hacer círculos. Usted puede ir modificando el agarre de su correa o de su banda o su pañoleta a más amplio o a más corto. Bien. Atención con eso. Yo en este momento lo voy a modificar un poco más corto para mi trabajo. Más corto quiere decir que lo coja más cortico. Le debe sobrar el mismo espacio de un lado que al otro. Me quedé aquí abajo. ¿Se acuerda? Largo los brazos con energía. Firmes y templada mi banda. Círculos con los hombros hacia atrás. Acá. Diez. Nueve. Quieta su columna lumbar. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Últimos dos. No doblen los codos. Fíjense que yo no estoy haciendo esto. Mis brazos están bien elongados porque estoy creando alargamiento y decoaptación de la banda al templarla y de los brazos al extenderlos. Y descansen. Muy bien. Nos vamos a poner de rodillas. Bien. Quiero que tengan sus pies así para aumentar el tono. Eso es. Crescan desde su coronilla y su banda, su pañoleta, su correa. Baila aquí arriba y voy a bajarla por detrás de mi cabeza sin aumentar la curva lumbar. Exhalo. Subo. Inhalo. Boto. Toco. Mire mi postura y trate de mantener usted una adecuada postura. Exhalo cuando la banda baja. Inhalo. Exhalo. Se quedan con la banda detrás de su cabeza. Acá. Sostenga. Abra su pecho. Cierre sus escápulas. Sostenga. Inhalo. Exhalo. Arriba. Y va a mantener templada la banda o su cinturón o su pañoleta. Codos extendidos. Va a decir no me importa. Hombros a las orejas. Inhalo. Baja. Exhala. Inhalo. Atención con su curvatura lumbar. No saque su pelvis ni su columna de su neutro. Los hombros suben de aretes y luego baja. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una. Y me quedo abajo. Ahí. Sostengo. Baje los hombros. Y desde ahí. Nos vamos. Todos hacia nuestra derecha. Exhalo. Esto no. La pelvis no se mueve. De sus huesos de la cadera hacia abajo está completamente quieto. Solamente es desde la cresta. Desde su cadera. Desde su cintura hacia arriba. Tronco. Cabeza y brazos. Crece. Acá. Exhalo. Regrese al centro. Baje los hombros. Tome aire. Exhalo. 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 Regrese. Baje los hombros. Baje los hombros. Usted aquí tiene su correa, su cinturón, su caucho fuerte, su pedazo de tela rígida. Todo sirve. Una funda de una sábana. Exhalo. Exhalo. Contraiga sus glúteos. Tenga su pelvis en neutro. Uno. Uno. Cinco. Cuatro. Uno. Tres. Dos. Y en el próximo nos vamos a quedar. Mírenlo acá. Se queda. Su brazo derecho, porque ustedes están mirándose a la derecha, se queda fijo. Y su izquierdo va a ir adelante la punta, mirando al piso, como si con el brazo izquierdo quisiera alcanzar algo. Regreso. Acá, mírenlo. Su cuerda, su cinturón, está muy templado. Se los muestro de medio lado. Usted está inclinado hacia la derecha y vamos allá. Uno. Solo cinco. Solo cinco, vamos para el tercero. Bae los hombros de las orejas. Último. Regrese al centro. Regrese. Baje y descansa antes de cambiar de lado. Para descansar, va a crecer mucho su coronilla hacia el techo. Y va a decir no con su cabeza. Su tronco y sus hombros no se mueven. Brazos abajo y hombros lejos de las orejas. No. Exhalo. Mentón en neutro. Regreso. Exhalo. Regreso. Exhalo. Se queda. Sostenga. Sostenga. Abre el pecho. Alargue los brazos. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Regrese. Cambia y sostenga. Inhala y exhala. Vuelve al centro. Suba. Y cambia el ar. Baje los hombros de las orejas. Ajuste su cuerpo. Bien. Bajos. Exhalo. Abra toda su cadena lateral derecha porque ahora se está inclinando hacia la izquierda. Exhala. Un, dos, tres. Cada vez que exhala haga el diámetro de su cintura más pequeña con una gran activación de su transverso abdominal. No tenga afán ni de bajar ni de regresar. Última vez. Y se queda. Acá. Sostenga. Sostenga. Abra toda su cadena lateral derecha como si fuera un acordeón o un abanico que usted abre. Acuérdese que desde el primer momento le dije que el éxito del trabajo con la pañoleta o la correa es mantenerla templada. Eso es lo que nos da la activación muscular. Voy a llevar mi brazo derecho o la punta superior de la banda abajo y al frente. Exhala. Siempre templado. No pierdo la tensión basada. Exhala. Exhala. Vamos. Tres. Alargue, alargue, alargue. Crezca esa banda. Cuatro. Última vez. Cinco. Y descanse. Regrese. Muy bien. Último trabajo de nuestro entrenamiento de hoy. Ya lo vamos a tener los pies en dorsiflexión. Vamos a apoyarlos en peines en la porchoneta, en el mat o en el piso donde usted esté trabajando. Alargue mucho su coronilla hacia el techo. Meta completamente sus glúteos. Mantenga su columna lumbar en neutro. Cierra sus costillas. Y proyecte un poco el pubis hacia adelante. Bien. Listo. Manteniendo esa postura. Brazos al frente. Trapo. Correa templada. Vamos atrás como si nos podamos acostar en bloque. Exhala. Busque abrir su cadena anterior, su cuádriceps y su soaps. Por favor, no se siente y no se arquee. Bien. Desde acá. Exhala. Regrese y inhala. Vamos. Exhala y al irse hacia atrás. No se arquee, no se siente. Bote. Muy bien. Exhala. 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 Últimas dos, bote, baje los hombros, esto no, acá, acuérdese de los termómetros, y sostenga atrás, vamos, ahí, sostenga, revise su postura, cierre sus costillas, baje un poquito más, tome aire por la nariz, bótelo por la boca, regrese lento, lleve su pelvis, hace sus talones y sus brazos al frente para hacer una posición de descanso. Redonde su lumbar, inhale y exhale, muy bien, regrese lento, 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 perfecto, va a poner la banda detrás de su cabeza, va a cerrar la banda adelante, y va a bajar el mentón al pecho y la punta de la nariz al piso, alargue sus codos al piso, baje los hombros y ponga su espalda muy flat, busque un estiramiento del cuello y de la espalda adelante, sostenga ahí, inhalo y exhale, codos al tocar el piso, punta de la nariz al tocar el piso, cierre costillas, tome aire y bote. Y descanse, muy bien, puede soltar su banda, ya sabe que puede hacer cosas maravillosas con una pañoleta, con una correa, hicimos un gran trabajo de toda nuestra cintura escapular y de toda nuestra columna vertebral. Ha sido un placer enorme para mí acompañarlos en este jueves, nos vemos la próxima semana, martes y jueves a las 8 y 30 am, los invito a seguir todas las redes sociales del Diario El Espectador y de Pilates Synergy, y los invito a profundizar en su práctica en el método Pilates. Tenemos nuestras sedes ya abiertas con todos los protocolos de bioseguridad, atención a domicilio y toda una gran posibilidad virtual también. Que tengan un feliz día.